¡Hola, hola amigos! Saludos de José Sinedo Reina, el compositor del pueblo. Saludos, nomás para recordarles que vamos a estar en el Cuchitril de Reyes, con este ahí en Chicago, Chicago, Illinois, el día 5 de abril a las 9 p.m. Tiempo de Chicago, ¿verdad? Con el gran Manuel Reyes. Ahí estaremos en entrevista, hablando de mi trayectoria, hablando de las canciones que tengo, ¿verdad? Y pues, ahí estaremos el día 5 de abril en el Cuchitril de Reyes, recuerden, hablando de toda mi trayectoria. José Sinedo Reina, el compositor del pueblo. No hay más. Gracias, saludos, bendiciones, cuídense mucho.